En la comunidad hay herramientas gratuitas para crecer personalmente, no solo es nuevo el aprender el inglés y que nos abre nuevas puertas y oportunidades, pues el Centro de Educación para Adultos está disponible para esto y mucho más. Veamos la nota. Es bien sabido que al llegar a los Estados Unidos las dos cosas que nos van a ayudar a poder tener una mejor calidad de vida son el aprender el principal idioma que es el inglés y también tener un certificado que avala que contamos con un grado de estudios. En el noroeste de Arkansas hay mucha ayuda. Platicamos con Marta Cortés que es la consejera estudiantil del colegio y nos compartió que no tiene ningún costo el participar en las clases tanto de inglés como del GED y tampoco solicitan algún estatus legal. Nosotros somos parte del colegio del Northwest Arkansas Community College. Somos en el departamento de educación para adultos. Nos dedicamos a ayudar a la comunidad a aprender idioma inglés como segundo lenguaje, a estudiantes a obtener el GED que es como la preparatoria abierta. Tenemos clases de ciudadanía para ayudar a las personas que quieran hacerse ciudadanos. Y ayuda en encontrar trabajos también para ayudarles a hacer un resumen o un currículo. Cualquier persona de 18 años para arriba hasta 85 o más puede venir aquí con nosotros. Las clases son gratis. Todos los estudiantes son bienvenidos. Tenemos estudiantes de muchas partes del mundo. Y es como una embajada aquí porque muchas personas vienen y hacen amistad entre sus países y personas de su misma región. A veces ni se conocían y aquí vienen a hacerse a grandes amigos. Eso es muy bonito también. Y todos son bienvenidos. Todo es gratis. Así que ya sabemos, las inscripciones están abiertas para todos mientras sean mayores de edad. Recuerden, no importa cultura, país o religión, todos son bienvenidos.